¡Qué bueno que sigue con nosotros en Despierta Valle! La música, esos acordes que hacen vibrar el alma y el corazón, pues tienen que pasar de generaciones en generaciones y hay maestros que se encargan no sólo de enseñar la música, sino también de compartirla. Tenemos el día de hoy que presentarles a un maestro que se ha dedicado no sólo a compartir la música a través de su voz, de sus canciones, sino también con los instrumentos musicales. Es un maestro creador de instrumentos musicales. Vamos a ver su historia. Música sonando día y noche. Grandes colecciones de CDs, fotografías por todas las paredes del lugar, así como muchos reconocimientos son los que decoran el estudio de Don Pedro Magallón. ¿Qué más bien parece un pequeño museo que relata su historia como músico y profesor? Yo creo que si no lo tuviera, pues sabe Dios que estaría. Porque entran a veces mucha gente así dice, oh, dice, fíjate, y pues no, pues me llena mucho de orgullo tener yo todo esto. En su cueva como Don Pedro le llama, los recuerdos toman vida. Los Polivoces, Lucha Villa, Alicia Juárez, La Vitola, Irma Serrano, José Alfredo Jiménez, son muchos de los artistas que La Perica, como también le conocían, acompañó como músico. Sin embargo, conserva especial cariño por un artista en particular. Como Angélica María, ah, dice que la novia de México. No, le digo, mi novia, les digo, mi novia. El talento musical que había heredado tuvo la oportunidad de desarrollarse a sus 13 años ante la necesidad de tener que ayudar como hijo mayor al sustento de sus hermanos. Los virotes, como dice el pan francés en Guadalajara, pues sí dejaba, pero no lo suficiente. Vienen mi tío, dos tíos de México a visitar a mi mamá y luego ya platico yo y les digo, oiga, pues enséñenme a tocar la guitarra para ver si entro al gremio de los mariachis. Bastaron un par de años para que La Perica dominara la guitarra, la vigüela y el guitarrón y que por su talento fuera invitado a trabajar en las caravanas musicales típicas de la época de los 70's donde acompañó a grandes artistas. A mi José Alfredo Jiménez, a Lucha Villa y a Alicia Juárez, a Tintán también lo acompañó en sus canciones que él tiene con mariachi. A Juan Graviel lo mismo también, anduve un buen rato con él. Había alcanzado lo que muchos desean, ser un músico reconocido. Sin embargo, nuevamente en su vida, al darle el valor más importante a su familia, su carrera artística dio un giro radical. Pues nos casamos y como en los tres meses ya ella me emigró para acá. Radicado en el Valle de Texas, Don Pedro cambió los escenarios por las aulas de clase en el año de 1983. La joya High School, derecho a conmigo, vinieron derechamente a invitarme. Oye, estamos haciendo en mariachi, queremos que nos ayudes, pero primeramente no hay instrumento, nos puedes hacer un guitarrón o una vigüela y sí, cómo no. Pero a la misma vez cuando se los terminé, pues ahora quién los va a enseñar a tocar, pues yo los enseño, pero part-time, como que dice, a mitad de tiempo. El medio tiempo se convirtió en 25 años como maestro de música, donde inspiró a muchas generaciones a continuar tocando la música que hace vibrar su corazón. Fue cuando conocí a todos mis muchachitos. Ahí tengo todos los mariachis, incluyendo aquí al camarógrafo. Motivando y apoyando a muchas generaciones de mariachi, Don Pedro se realizó al ver que sus alumnos destacaban. Y me olvidé de mis artistas, ya por fin, ya nomás los puros recuerdos me quedaron. Más de 50 años dedicados a su pasión, la música. Y aunque está retirado de las aulas escolares y los escenarios, el maestro Pedro Magallón continúa dándole vida a instrumentos que sonarán las notas musicales que él más ama. Rodeado de los recuerdos que son como latidos del corazón de su memoria. Esperamos que esté disfrutando usted tanto como nosotros esta celebración del mes de la hispanidad. No se despegue de Despierta Valle. Vamos a continuar con más después de la pausa.